¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos por fin. Volvemos a jugar a Crusader Kings. Tenía muchas ganas, la semana pasada entré que básicamente estaba bastante hasta arriba de Curro y... bueno, no solo estaba hasta arriba de Curro, sino que encima no había sido la traducción arreglada entonces me está dando como mucha presa jugar al CK3, sinceramente chicos. Entonces, que no pasa nada, ¿no? Pero vamos a jugar ahora ya tranquilamente y vamos a empezar, por lo que yo creo que hay que empezar, que es básicamente conocer a nuestra cultura porque no habíamos podido hacerlo, ¿vale? Obviamente nos queremos luego hacer una cultura híbrida con los griegos, ¿vale? Tenemos la cultura guerrera. Esta cultura valora la destreza marcial y la fuerza por encima de todo. A los niños se les enseña a luchar, se les disuade de las actividades académicas, no se toleran la debilidad. ¿Los rasgos de fuerte o sano son más prestigiosos? ¿El rasgo de fuerte es más común? ¿Los rasgos débil o delicados son despreciados? ¿Lo más probable es que los niños obtengan el rasgo pendenciero y es menos probable que sean pensativos? ¿Menos progreso o fascinación cultural? Señores de los caballos, ¿se pueden reclutar arqueros a caballo como hombres de armas? ¿Según una decisión para reclutar comandantes de terreno abierto? Tenemos más rapidez de movimiento, duración de suministro, anulada la planeación de combate de suministros en estepa. ¿Casta gobernante? ¿Son menos comunes las facciones campesinas y populistas, de culturas distintas? ¿Menos aceptación cultural? Eso es putada, la verdad, para lo que queremos hacer en esta campaña. ¿Más declive de temor? Más ganancia de temor por tiranía y progreso de asedio contra revueltas. ¿Los gobernantes de esta cultura están acostumbrados a señorear a súbditos que no son de su misma cultura? ¿Saben cómo reprimir eficazmente las revueltas aunque a costa de la percepción de la gente? ¿Espadas de alquiler? Esta cultura ve con buenos ojos el trabajo mercenario y anima a los guerreros a buscar gloria como mercenarios entre guerra y guerra. Los trotamundos ganan habilidades de combate extra como el paso del tiempo, como marcial, destreza o rasgos de combate. Los caballeros en cortes mercenarias ganan destreza rápidamente. Es más probable que los cortesanos ociosos se conviertan en trotamundos y más compañías mercenarias disponibles. Y es más barato contratar a mercenarios de nuestra cultura. Finalmente, cazadores prolíficos. Dilación entre actividades de cacería menos 50%. Es decir, que podemos convocar cacerías más frecuentemente. ¿Vale? Los rasgos de cazador son más prestigiosos y ganan cazador más a menudo. Impulsado por necesidad económica o tal vez expectativas sociales, esta cultura perfecciona sus prácticas cinegéticas hasta convertirlas en un arte preciso e incluso hermoso. Vale, aquí creo que no habíamos formado el reino de Ponto todavía. Creo que no se guardó la partida. Vale, el tema es que si formaba el reino de Ponto perdíamos la decisión de formar el sultato de Rum. Pero me dijisteis que si nos volvíamos independientes volvía a ser la decisión porque ahora mismo somos vasallos del imperio persa, ¿vale? Entonces creo que vamos a formarlo igualmente, ¿vale? Y si se raya, pues yo qué sé. De algo hay que vivir. Vale. Entramos en la corte real. Vamos a entrar en la corte real. Y aquí la tenemos, efectivamente. Celebro ya la corte. ¿Cuánto prestigio nos cuesta? Cien. Ahora sí nos da algo interesante. No tengo dinero. A ver, la primera demanda. La mujer se acerca a mi trono. Claramente es una plebeya. Mi señor. Represento a la comunidad local de Samosata. Poned fin a esta blasfemia. Aquí hay que convertir algo. Ruego de tumbas animado. Guardias. Claro que soy compasivo y torturador. Esto es un poco una puta mierda. Vamos a darle a esto. Mi vasallo se acerca al trono. Mi conocido busca el honor de servir en vuestro séquito de vagatures. De puta madre. Vuelve a ser mi caballero. Que tengo que intentar poner como música más constante, tío. Y poner a su sitio a Gazaz, Seljuk, Engreído, no sé qué, no sé cuántas. Vamos a hacernos colegas. Venga, muy bien. Que no me interesa ahora mismo mucho. Vamos a colocar cositas de estas. La corona de Justinia, ¿no? ¿Qué? Más límite de dominio, límite de vasallaje, bonificación de grandeza de la corte. ¿Por qué coño tengo la corona de Justiniano, tío? ¿Por qué tengo la corona de Justiniano, tío? Y el cáliz magnífico este que vamos a tener que arreglar algún día. Ya que el estándar de nuestra dinastía y el de nuestra casa, ¿no? Vamos a mostrarlo todo. Madre mía, tenemos la corona de Justiniano, ok. Vale, tenemos que conquistar Caldía. Que no se me olvide. ¿Puedo hacerlo ya? Tenemos más tropas en principio. No quiero pagar ningún rescate. Pero debería ahorrar un poco, ¿no? Bueno, hay unos logros que saltan por ahí sin más. Vamos a ahorrar un poco. Tenemos un evento en la corte real. Búgueras y agujeros de curas. Pero 50. Vale, esto es para hacer... Como un paseízo secreto, si no recuerdo mal. Vale, ¿qué estábamos haciendo con nuestros consejeros? Aceptación cultural. Control. Esto es nuestro, ¿no? Vamos a subir el control. Aceptación cultural. Vale. Porque promover culturas aquí ya lo habíamos hecho. Estos no queríamos hacerlo porque eran griegos. Y convertir condados también hay que ir haciéndolo. Porque no nos interesan si que sean muy ortodoxos. Vale, podríamos pagar rescates. Pero es que es gente que se quiere rebelar contra nosotros. Son hijos de la gran puta. Y el problema es que creo... Que nos querían quitar este condado. Es un poco putada, pero es lo que hay, tío. O sea, no podemos resistir esta guerra nosotros. Vamos a hacer el ducado de Arminiak. A ver 5.000 hombres. Es que yo creo que no lo resistimos esto, tío. Esto es concertar matrimonios. Con este, venga. Igual hasta lo llamamos. Vale. Y este también. Pues igual vamos ya a la guerra con estas alianzas. Realmente me molaría que no me conquistaran estos, ¿sabéis? Es que el Imperio Persa está un poco en la mierda, ¿eh, chicos? Oye, nos podríamos independizar tranquilamente. Lo que pasa es que, claro, nos quedaríamos quizá un poco expuestos. Ahora ya estamos bastante expuestos, ¿no? Es que el Imperio Persa, chicos, fijaros. Está en la mierda. Solo está en esta guerra. Solitar estandarte dinástico. Acepta. Reclamar el título del señor. El Imperio Persa. No quiero hacer el Imperio Persa en esta campaña. Hay que tener cuidado. A ver, es que me podría independizar realmente. No sé, tío. Es que al momento como que no lo veo, ¿sabéis? Lo único que me gustaría resistir esta guerra. Esto 100%. Es que si tuviéramos más pasta, claro. Podríamos meter una guerra aquí de defensa, ¿sabéis? A ver, este es mi hijo y vasallo. ¿Por 50 de oro? Yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, tío. Vale. Saco unos mercenarios. A ver, tengo unos 3.000 hombres en teoría. 200.000. Mira que son más baratos, tío. Ahora, puedo intentar ahorrar. Es que tampoco son tantos hombres, tío. ¿Puedo llamar a gente a esta guerra? Artefactos con poca durabilidad. Ya. Ahora, tampoco son muy allá. Sí, son marrones. Y aquí podemos hacer un montón de alianzas también. A estos sí tienen 2.000 hombres, tío. Voy a aclarar la guerra y que vayan viniendo mis aliados, ¿sabéis? Me hace por mis derechos. Tenemos que poder declarar directamente por el ducado, pero bueno. Vamos a llamar gente. Alifa el Califa. Estos igual están a tomar por culo. No sé. Ahora, yo tengo tropas suficientes, creo. Tengo que hacer más ejércitos, ¿eh? Aprender idioma. Es verdad, estábamos aprendiendo griego. Ha sido una pérdida de tiempo. Hostia, ¿no aprendemos el griego? Es imposible aprender el griego. Bueno. ¿Otra guerra? Bailacato de Sardán. Bueno. Nada, el Imperio Persa se va a disolver. Yo creo que habría que dejarlo ahora que estamos un poco a tiempo, la verdad. A ver, yo lo que me interesa es no perder esto. Voy a ir a desasediarlo. Tengo tropas de asedio y tengo arqueros a caballo. Tendría que hacer más. Ha aseverado el Bailacato de Kirkuk. Esos son más tropas. Y en teoría me duran más los suministros, tío. A ver, digo, si alargamos la guerra supongo que está bien, ¿sabéis? Antes diría por estos. A estos que vengan mis aliados, ¿no? Un poco. Que obviamente no hay control de condado. Y esto su pueblo intenta levantar el... Es que igual me vienen a pegar estos, tío. A ver, si peleásemos en montaña, batalla defensiva, suministros, tal... Pues creo que estaría hasta bien, ¿no? Pero es que de momento... Necesitamos tener unos 5.000 hombres o algo así. Vámonos de aquí. Voy a pillar suministros en la capital. O sea, lo que está claro es que el rey no va a venir. A nosotros cuantos... Vale, tenemos un montón de aliados aquí, tío. Lo que pasa es que están un poco a tomar por culo. Sumra. Está guay, tío. No sé si traen gente. Que me hagan ellos un poco la guerra. Mira, están muertos de hambre, tío. Son mola. Claro, lo que digo es que yo más tropas no voy a tener, ¿sabéis? Podríamos hacer más caballería de esta. ¿Dónde está? No, mercenarios, no. ¿Dónde están? Arqueros a caballo, tío. Podríamos subirlo un poco. Son la leche, tío. Ah, no sé si son muy buenos, tío. Pero qué usarlos. Son buenos en este. Va claro, llanura. Terreno abierto, ¿no? Justamente estamos un poco peleando en montaña. Ahí igual son mejores otras tropas como lanceros o algo así, la verdad. Esto lo estábamos convirtiendo. Se me gustaría no perder estos territorios, ¿sabéis? Intento librarlo. Mirad, ahí se están peleando contra nuestro señor. Es que digo, si peleásemos aquí en colina, batalla defensiva, ellos están sin comida, ¿sabéis? Yo creo que ganaríamos. Es que me va a atacar, tío. No puedo, tío. No, lo voy a perder. Ese territorio es un poco putada, pero bueno. Es que, ¿qué le vamos a hacer? No lo voy a defender, ¿no? De aquí me están asediando estos tíos. Ducado de Filippolis. Supongo que se han unido a la... No, no se han unido a la guerra defensiva. Bueno, vamos a hacer estos asedios tranquilamente, ¿no? No hay ninguna prisa. Debería sacar algo más de... Bueno, de tropas en general, ¿no? Eso es cierto. Mirad, más límite de dominio. Eso está bien porque igual nos hacemos con todo esto ahora. Que ya tenemos mucho dominio, pero bueno. Vamos a perder ahora un territorio y tal. Ya digo, si pudiera unirme a esta guerra y llamar a mis aliados, pero sería un poco cerdada, ¿no? Supongo. Y aquí puedo colocar una figura. No tengo corona, ¿eh? A ver si podemos encargar una ahora que somos reyes. ¿Cuál es que es el independiente? No lo sé. No, esta guerra va a acabar en nada. Lástima por el que estábamos convirtiendo... Bueno, no, estamos convirtiendo Shivas. Lo que vamos a perder es esta de aquí. Es que están muertos de hambre. Es que les daríamos una paliza. No, ya acaba, ya acaba. Da rabia a veces perder un territorio que... Como que sin estar tú en la guerra, ¿sabes? Mira, ahí está, se acabó. Ah, ya lo recuperaremos. Ya lo recuperaremos, chicos. No worries. Es doloroso, pero ok. Nada, vamos a irnos del Imperio Silucida, tío. Buscaremos aliados o lo que sea, porque es que si vamos a perder territorios de esta manera es como ridículo, ¿sabes? Vale. Vale, podríamos pelear aquí. Quiero pelear aquí. Diría que nuestro ejército es mejor, pero claro. Esto es Colina. Está a punto de terminar Asedios, mi aliado. No hay necesidad de pelear. Al menos hasta que termine esto. Con una rama cadete. Y esto es Colina. Claro, es que en terreno abierto no vamos a combatir nosotros ni de coña. Yo creo que jamás. 73. Bueno, cuando caiga esto ya se ponen 100. Ahí está, perfecto. Pues ganamos el Cacicazgo de Kavya. Muy bien. Vale, pues tengo un montón de dominios. Voy a conceder este, por ejemplo. Mi hijo y canciller. Con estos de aquí nos podríamos hacer, tío. Pero es que yo no sé hasta qué punto los necesitamos para lo de Ponto, ¿sabéis? Nos independizamos, tío. Está en la mierda el Imperio Persa, chicos. Tiene mil hombres, chicos. Tiene mil hombres. ¿Ya nos dejaría hacer la decisión? No. Rebañando el fondo. Ok. Vale, a ver, podemos ir a matar a esta gente un poco. ¿Imperio Persa? No, supongo que somos del Imperio Persa en el momento, ¿no? Somos una gran independencia del Imperio Persa. Ganan. Sí. Vamos a sediar esto. Vale, y luego podemos intentar hacernos con todos estos territorios un poco. Es que asediamos lento, tío. Vale. Hostia. Hemos descubierto camellos de guerra. Vale, todo esto es mi territorio, ¿no? O sea, en principio yo con que vaya defendiendo esto... Estamos bien. Vale, terminamos con Arquitecto. Que esto, si no recuerdo mal, nos da administración, tiempo de construcción y coste de construcción. Tenemos que aprovechar para desarrollar un poco nuestro país, la verdad. Tenemos que intentar aprovechar para eso. Lo que pasa es que estoy gastando muchísimo dinero. Puedo llamar gente a la guerra. Me hace falta... Alianzas, títulos. Facción populista. A ver, en teoría con preservar la independencia, ¿no? No nos deberían... Joder. Pierdo mucha pasta, tío. Por opinión. Habría que subir la autoridad de la corona. Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, tío. Estamos al 12. Al poder ir a sediar la capital. Que no sé dónde está. Es esto de aquí. Jormacid, Gran Amirato. No, pero no es esto. Es esto, ¿no? Atevato. ¿Es esto, tío? Al principio sí. O eso es que está aquí el personaje, no lo sé. Vale, aquí hay más territorio por asediar. Vamos para allá. Vale, yo estoy convirtiendo, ¿no? Vale. Y la aceptación cultural... Sin más, ¿no? Está al cero, tío. Claro, es que hemos hecho guerras contra los griegos. Es complicado. Supongo que mientras hagamos guerras contra los griegos es imposible que esto progrese de alguna manera. Tío, pero esto tendría que subir porque estamos mantiendo la independencia. Igual podría haber intentado tomar el sultanato, pero es que creo que es demasiado follón. Tío, tenemos tropas, pero ahora me estoy endeudando mucho. Llamo a algún aliado, tío. Voy a llamar a este. Ya se ve algo por ahí, ¿sabéis? Diyar Kavir. Tío, es que está muy despedazado, ¿eh? O sea, yo no sé cómo vamos a hacer para reventar a los... A los bizantinos más, la verdad. Con 11%. Es que esto nos da muy poco, tío. O sea, ¿la capital dónde coño está, tío? Os juro que no la veo. Es esto, ¿verdad? Vamos para allá. Vamos. Ah, mira, ya le está asediando mi aliado. Vale, otro hijo. Bueno, está bien. Eso nos debería dar bastante puntuación. Hemos muerto. El señor perdió la guerra. Y tenemos una facción peligrosa. Duro eso. Dios, nos odian. Sin alianza como vasallo de clan poderoso. Hija de Berg. Si me aliado con ellos no deberían entrar en facción, ¿no? Sin alianza. Mi hermana. ¿Y él? Digo, ¿eh? No sé. Voy a llamar a mi aliado. Los artefactos con poca durabilidad. Vale, ahora doy alianzas. Voy a dar estas alianzas. Que si estamos aliados con gente, no deberían acudir nunca a la guerra contra nosotros, ¿sabes? Está el 44 esto. Vale, este no debería entrar en la facción ahora. Posee duca de yure. Y quiere impuestos en el consejo. Vale, con este hay que aliarse también. Ya está considerando la propuesta. Y este... También. Acusación de violar la ley suntuaria. Nos debe dinero. Vale. Mi hermanastra con él. Y este lo mismo, imagino. Vamos a ir casándonos por ahí. Vale, ya no hay facción. Perfecto. Aún así voy a colocar, obviamente, aquí a los mejores que podamos. Vale. Joder, este es muy bueno. Dios. Tenemos buenos vasallos, ¿eh? Vale. Vale, pues estamos con dominio también. Vamos a darle caña. Así nos podemos desarrollar un poco. Palmemos mucha pasta, ¿eh? Tendría quizá... Vamos a por estos. Andando populistas, si se nos va a independizar esto o alguna mierda, tío. Son ortodoxos. Por cierto, esto lo estamos terminando de convertir ya. Esto está también terminando de subir el control del condado. Perfecto. Vale. La grandeza de la corte nos la va a estudiar durante bastante tiempo. Ya os aviso, ¿eh? Vale. Esto habría que asediarlo también. Vale, esto lo limpiamos. Sufriendo asalto. Bueno. Es lo que hay. Vale. Nice. Nos acabo con estos. Vamos a asediar Malatia. 150 de prestigio. Madre de Dios. Tendría que intentar aprender el idioma griego, ¿eh? Con este personaje. A ver si se le da un poco mejor. Ojalá se me buguea esto a veces, macho. El click derecho se me buguea mucho en el puto CK. Bro. Ahora. Vamos a intentar aprender el idioma griego. Si no es tan inútil como nuestro anterior personaje. Nos falta progreso de asedio aquí, tío. No. Bueno, es la figura de Behemoth esta. Toma, quédatelo. Me la suda. Nos evita un problema. Esto no progresa, sí. Sí, sí que progresa. Se me está muriendo la gente. Tengo muchísima pasta, ¿eh, tío? Tenemos mucha, mucha pasta, tío. A ver si acaba ya la guerra, por Dios. No sé cómo... Igual perdemos esta mensualmente. ¿Pero por qué pierdo tanto, tío? Tengo un ejército muy grande, supongo. Para lo que somos. Es demasiado, ¿no? 15 de oro al mes. Vale, a ver. La conversión está terminada, ¿no? Vamos a empezar a convertir esto también. Ah, 93%. Igual puedo disolver ya el ejército. Y yo estoy en 900 hombres, tío. Voy a disolver el ejército. Paz blanca. La guerra de liberación. Venga, 98, 99. Y 100. Ganamos la guerra de independencia. Vale. Gano 2 al mes, macho. Estamos un poco en la mierda, ¿eh? Para rescate. Pues igual hay que ir haciéndolo, ¿eh? Igual hay que ir haciéndolo, tío. Sí que estamos mal. Sí que estamos mal. Económicamente, digo. Nivel 0, ¿eh? De grandeza, flipas. Evento de la corte disponible. Puñalada. Escucho el reconocible tono de ira de mi esposa. Parece que algo la saca de quicio. Esto que llamáis moda es una desgracia. Estoy harta de vos. Se ganó un gen gran... Ganar prestigio. Vamos a ganar prestigio. Pongo nos viene bien por si hay alguna guerra. Nos invaden o algo. Vale, voy a intentar subir el control, tío. Vale, ahí está. A ver. Claro, los territorios que sean míos directamente. Claro, es que hemos perdido territorios, ¿no? Antes teníamos más territorios nuestros. Vale. Vamos a... Subir el control en este, que es nuestro también. Y Sada, que es nuestro también. Claro, es que hemos perdido varios, ¿no? Ante nuestros hermanos, intuyo. Podríamos subir la autoridad de la corona, tío. En julio de 1172. Julio de 1172 podemos subir la autoridad de la corona, vale. Ok, aquí podría hacer alguna mejor edificio. Opinión popular. Tres años en deuda. ¿Yo qué quieres que haga, bro? A ver, puedo intentar... Exigir deudas o algo. Vamos a intentarlo. Bro. Vaya mierda. Bueno, vamos a ver si subiendo aquí el control en estos dos ducados... Recuperamos un poco nuestra economía. Vale. Armas exóticas. No puedo, tío. H guerra gondi. Ya me molaría, ¿eh? Pero no puedo, tío. Vamos a opinión de esta persona. Aquí está... Esto está a tope. Claro, es que lo hemos hecho muy militar, ¿no? El tema es que no tenemos mucha economía. Aquí igual teníamos más economía en este, ¿no? Lo habíamos empezado a desarrollar. Si muere esto, lo heredo yo. Es que no puedo gastarme dinero, tío. Vale, a ver. Si yo quise hacer... El imperio de Ponto. El reino de Ponto. Es el sultato del Rum. Paflagonia, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que hacer con esto. Bueno, tenemos deudas, obviamente, ¿no? O sea, hay que hacerse con este territorio, más o menos. Llevarse bien con los griegos. Que para eso habrá que dejar de declarar a los griegos. Bro, aquí me ha bajado el control del condado, de repente. Salta aquí un evento de mierda. Se disuelve la facción. Nice. Celebrar corte. No lo voy a hacer. Estamos subiendo ahí el control, ¿vale? Vamos a pagar las deudas de momento. Vale, podemos ser poeta. Me gusta. Creo que lo hemos conseguido. Lo malo es que ahora nos declaran una guerra, tío. Eso sería una putada muy grande, ¿eh? Que me salte algún evento de dinero, por Dios. Es igual debería recuperar el control antes en la capital. Creo que se nota más. Eh, sí, 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 sí. Vamos a recuperar el aprendizaje. Sucesión equitativa. Y esta me han declarado la guerra. Vale. ¿Cuánta gente traen? 3.000 hombres. Traen algo más. ¿Quiénes son? Vale, es un ducado de estos. Voy a llamar a miembros de la dinastía. Mira. Claro, yo no me he aliado con gente, entonces. Vamos a liarnos con este pedazo de sultán. Vamos a convocar a... Es que me duele un poco convocar a las tropas, ¿eh? A ver, ¿hay alguno así potente? Hay un sultán por aquí. Sultán persa. Ahí está en la mierda. Un balí. El balí no es la suda, ¿no? Los atavej estarían bien igual. Hombre. Están un poco en la mierda, ¿eh? Voy a llamar a este. Vale. Voy a convocar aquí... Vamos a convocarlo todo. 5.000 hombres están al final. Yo traigo algo más. Si vamos a hacer una batea defensiva buena... Bueno, no me importa perder prestigio. Vale. Vale, opinión popular está brutal, ¿eh? A ver... Vale, llegan mis aliados. Digo, es que igual podríamos pelear aquí... Pero creo que pasando mejor. Es colina, ¿eh? Creo que ganaríamos. Vale. Vale, ahí llegan las tropas enemigas. Sí tengo deudas también, ¿eh? Vale, está ahora en punto de terminar de convertir esto. Guay. Vale, vamos a convertir ahora este de aquí, que es nuestro. Vale, voy a intentar así darle la capital directamente, ¿o qué? Habría que intentar pelear, la verdad. Vale. Hay batalla aquí. Fuck. No me quiero hacer con la maza. Me gusta que te manden un mensaje como ahí al final, en plan... Eh... ¿Quieres separar el artefacto? Tiene que pelear ya, ¿esto lo ganaríamos? Vale. 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 Así hacemos algunos prisioneros, tío. Vamos directamente ahí. Ojalá hacernos con esos territorios en esta guerra, la verdad. Pero bueno. Vamos a asediar esto. 100%. Claro que se va a hacer con objetivos de guerra, ¿no? Es la putada. Ahora vamos a pegarles otra vez. Esto no lo voy a aceptar. Igual me meten en guerra por artefacto. Lo han nerfeado, ¿eh? Lo han nerfeado con un mod. Bien, hemos aprendido el griego. Nice. Vale, vamos a liberar esto. Bro. Me están jodiendo, ¿eh? Es que me asedian rápido. Venga, es asediarme cosas. Eso es. Y ya casi somos arquitectos. Vale, les hemos reventado. Vale, perfecto, coño. Necesitamos hacer prisioneros o algo, tío. Ay, pensaba que aquí se había independizado algo por un momento. ¿Van a servir a esto? Ok. ¿Qué le están persiguiendo? Tío, tengo muchísimo dinero en deuda, ¿eh? Qué locura, tío. Mira, ahí está. Vamos a hacer que pagarla antes, pero me han atacado. Es que es como normal, ¿no? La Aya no tiene muy en cuenta a veces tus alianzas y eso. Joder, me la sé bien. Artefacto de inventario destruido. Es que no me lo puedo permitir mantener, tío. Bancarrota. Me ha 89%, por Dios. Es que no nos va a dar nada esta guerra, tío. Bueno, nos van a dar pasta, pero... No creo que merezca la pena, ¿sabes? No hay de caña. Mierda. ¿Qué me venden, tú? 90%. Está asediadísimo el cabrón. Y ahora iremos a lo de la corte, tío. Pero es que... Tío, me asedian a toda, hostia. Mira eso. Nada. Y le da puntuación, ¿sabes? Ah, este es el objetivo de guerra. 83. Joder. Vale, 100%. Voy a dar ya la paz. ¿Veis? Nos dan 193 de oro, pero... ¿Qué más nos da, no? Oh, tienen revueltas los bizantinos. Tío, si no estuvieramos en deuda, podríamos ir a la guerra. Mira, una duquesa. Obviamente queremos pagar el máximo. Bajo control en condados. Yeah. Ya, ya imagino. Va, esa daca es nuestro también, ¿no? Sí. Voy a subirlo. Ah, en la capital lo tenemos a cero, esto. Dios. ¿Por qué no sube? Sí sube. Vale. A ver. Quedan 18 días. No puedo perder dinero. El gato es un poco mierda. Tiene muchos eventos negativos. Celebrar corte no puedo, tío. ¿Qué tal nos llevamos con los griegos? Cinco de aceptación. Ojo, ¿eh? Formar cultura híbrida. Aceptación de la cultura griega inferior a 40. Podríamos hacer ya la hibridación cultural, ¿eh? Supongo que nos vendría bien a la hora de conquistar. Pero claro, yo quiero hacer más caras. O sea, me molaría tener antes como el territorio de Pontu y tal, ¿sabéis? Vale, somos arquitectos. Voy a hacer ahora lo de majestad, yo creo, tío. En plan... Este camino. Contribución de leva de vasallos y todo eso, tío. Si tenemos 5.000 pavos. O sea, 5.000 hombres. ¿Sabéis? Y ahora es como... No. 2,9 al mes. ¿Ves? Me van a estar reclamando... Pero me ha spameando guerras, tío. Qué pereza. O sea, si me quiero defender, tengo que sacar a las tropas, tío. Es que es una mierda esto. Imperio persa. Vamos a casarnos con un camp por ahí. Niños sin tutores. No que sea bueno combatiendo. Y este nosotros mismos. A ver... Mira que tenemos aliados, tío. Pero como que da igual. ¿Esta guerra cuál es? Son estos pavos. ¿No son griegos? Sí, son griegos. Además, quieren mi territorio principal. En plan... What? No puedo llamar a los miembros de mi dinastía, tío. Tío, es que no quiero llamar a las tropas, tío. Es que no vamos a salir de la puta deuda en la vida. Qué rabia. Tío. Pogar en esta guerra sin sacar tropas, tío. A ver, si hiciéramos a ese dios y tal, capturaríamos gente, ¿no? Y luego las podemos... Les podemos pedir rescates, ¿no? Supongo. Es que no va a ser lo de ligera deuda. Va a ser lo de tienes una deuda del copón. Claro, aquí la cosa sería aprovechar, pillarle territorio a esta gente. Y iríamos volando, ¿no? Cultura póntica. Claro, pero hay que hacerlo con los griegos, no con los pónticos. A nosotros tenemos en nuestro bando 18.000 soldados. Están un poco lejos. Coño, estamos aliados con estos. Está bien. Tío, voy a intentar no sacar tropas. Full ratilla. Claro, pero es que si no sacamos tropas, no vamos a capturar gente, ¿no? Aquí pierdo aceptación de los griegos. O sea, es absurdo estar haciendo esto, ¿no? Claro, pero promover cultura no quiero eliminar a los griegos. O sea, a los pónticos igual sí los podríamos cambiar, la verdad. Voy a convertir esto. Es decir, a los pónticos creo que no los podemos palmar sin problema. Vale, han venido aquí con sus 6.000 hombres, tío. Voy a sacar mis tropas. Es que es lo que hay. Y vamos a intentar atacar. Es defensa en montaña. Si ganamos la primera batalla estaría muy bien, tío. Ganamos. Vale, pues vamos a hacer asedios. Aquí hay que intentar capturarle gente, tío. Y aparte de terminar asedios creo que da pasta. Creo que ahora tienen ellos más tropas que yo, ¿eh? Fuck, creo que sí, ¿eh? 7.000 hombres, tío. ¿Dónde van? ¿Puedo llamar a alguien más? 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 No, pues ya voy a medir a la guerra. Ah, vale, que tengo otro pase encima. Vale, habría que intentar evitar que nos asedien esto, ¿no? Mierda. Palmamos. Tío, no puedo perder dinero, coño. Tío, no puedo perder dinero, coño. Nos han partido aquí, ¿eh? Puedo pedir un rescate, pero me la sudo. Gemas de huevo de codorniz. Ah, no son alajas importantes, al menos de momento, ¿sabéis? Sivas, lo podríamos acabar heredando. Este es mi heredero. Con este estamos aliados. Con este, ¿no? Y todo, lo peor de esto es que son garras defensivas, rollo que el beneficio que sacamos aquí es como muy limitado. Es que van a asediar esta toda hostia, además. Tío, ¿a qué se me buguea esto tanto? Vale. No, no peleéis ahí, tío. Es que han venido por mí encima, tío. No peleéis ahí. Tienes que esperar a que lleguen los refuerzos, tío. Si pierdo esto, estamos muy doomed, ¿eh? Mierda, puta. A ver, en principio no hay batalla. Voy a intentar escapar para el norte. Vale, otra hija, que vamos a casar instantáneamente. Pero este ya está en la guerra. No hay esgarra santa, tío. Vale, van a ser al samosata. Ahí deberíamos pelear. Ay, que no tengo ni siquiera general. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, un don de administración. Coño, me está volviendo loco. A ver, ¿aquí qué nos puede rentar? Opinión de vasallos y opinión del señor. Opinión de consejeros. Tiranía, contribución de la leva. Hombre, la contribución de la leva lo veo bastante bien, ¿eh? Vale, vamos a intentar desasediar Edessa. Que es rollo objetivo de guerra. Y samosata. Rolio hacer esto. Vale, vuelven a asediar esto. Ahí están palmando comida. Vale, aquí tenemos muchas tropas. Podemos intentar atacar. Parece que ganamos. Vale, no han reforzado. Nah, y aquí yo creo que mejor no atacar, ¿no? 100% en esta guerra. Nah, pero no es nuestra. Vale, me molaría asediarle. Mucho. Aquí en llanura podríamos pelear, tío. Claro, pero si me pongo ya a asediar algo, ellos me van a asediar a mí. Vale. O sea, hagamos prestigio por ahí, está bien. Vale. O sea, van a embarcar, pero luego es embarcar y asediarme. Ahí está. Vamos a esperar a nuestros aliados. Van carrotas, sí, a lo serio. Vale. Vamos a esperar aquí un poco. Nah, de predios al río. Vale, han llegado estos también. Perfecto, ganamos, tío. Nice, 91. Habría que intentar asederle la capital para intentar quitarle cositas, pero bueno. Venga, 93%, tío, ganamos. Tío, tengo muchísimos aliados. O sea, no es ni normal. cien por cien por cien. Terminó este asedio. Así hemos capturado a alguien. Vale, y tenemos mucha pasta, tío. Nice. Nice, tío. Nice. Tío, pues, no sé si puedo mejorar Samosata, pero creo que sería un poco lo suyo, porque es lo único que mantenemos, ¿sabéis? No tenemos los cadalsos. Tenemos los burs. Es que no sé qué viene ahora, tío. Mangoneles. Mangoneles. Burs. Estamos un poco con lo más inútil, yo creo, ¿no? Claro, tampoco soy yo el líder de la cultura. Vale, vamos a nuestro territorio. Vale, a ver, teniendo tanta pasta y tantos aliados, yo creo que poca broma con declarar alguna guerra. Estamos un poco en la mierda, pero es que si no atacamos, tío, es como que es un poco F, ¿sabéis? Yo qué sé, igual hacernos con Paflagonia o algo así. Es que el bizantino está un poco en la mierda también. Tomar condado de Yure. Ya. Conquistar Ducado no nos deja tirarlo porque no somos ilustres. Estamos a punto de subir ilustres. Bueno, estamos de camino. Pero podríamos pillar estos tres, ¿no? Llevamos aquí a muerte a la gente, tío. Es que nos interesa mucho. Voy a hacerlo. Es que hay que aprovechar las posiciones de fuerza, hay que aprovecharlas, tío. Voy a llamar a todo el puto mundo a la guerra. Me la suda perder prestigio, la verdad. No acepta. Raro que no acepten, tío. Pero deberíamos ser capaces de ganarlo. Pero ya se ha sacado algún mercenario, quizá. Ahora, hay uno que está a punto de venir, ¿eh? Si, paramos muchísima pasta, tío. Esta que ven por el culo, tío. Y no voy a financiar a nadie, obviamente. ¿Estos se han quedado como bugueados o qué, tío? A este cabrón que no venga por uno, ¿sabes? ¿Cuánto me cuesta un regalo? ¿150? No. It's not going to happen. Pero le puedo enviar un poema. Muchas probabilidades de que salga mal. ¿Le regalo un artefacto? Sí, la corona de Justiniano, los cojones. No los quieren, ¿eh? Este es serio. ¿Pero esto le da opinión o qué? ¿Esto le da algo? Ah, pues sí. ¿Le llamo ahora a la guerra? Nice. Vale, entonces tenemos que asediar, si no recuerdo mal, estos tres de aquí. Vale. Empezando por... Carciano, por ejemplo. Vamos por allá. Vale, esto está muy bien. Vale, eso me molaría mucho mejorar nuestra capital, tío. Pero es que no podemos hacer nada, me temo. Vale, esto está muy bien. Vale. Eso es putada cuando nos meten en alguna guerra porque como que te pueden joder un poco. Nuevo rival con el bizantino. Vale, mejor, tío. ¿Dónde está su capital? En Constantinopla. Igual podríamos ir a asediar Constantinopla si saqueamos ahí algo. Igual pillamos ahí lo de la corona de Justiniano, ¿eh? Ya os digo. Vale. Es claramente una batalla que hemos de hacer. Nice. Vale, nos falta cesárea y creo que esta también nos sacamos para aquí. Así que hay que aprovechar para atacarles, tío. Vale. Pues igual vamos a Constantinopla, ¿eh? Si podemos. Me quieren joder, ¿eh? Creo que me están intentando asesinar desde hace un rato. Vale, 3.000 hombres ahí. Al que haga aquí los suyos sería terminar ambos asedios por puntuación. Voy a echar un cable. Me ha tentado contra mi vida. Vale, no me han matado, guay. Vale, 43. Vamos a por esta gente. Vale. Vale, pues me molaría ese día de Constantinopla, ¿eh? Intérpretes eficientes. ¿Qué es esto? Ah, para aprender idioma. Y más efectivo es la aceptación cultural. Eso nos va a venir muy bien después. Lo iba a pillar igualmente, o sea que está muy bien. Y pasa a ser el cabeza de dinastía. Vale, pero eso no es todavía ser el líder cultural, ¿no? No es el sultán. El sultanato está en la mierda, tío. Joder. Da hasta asco, ¿eh? Ojalá alguien lo unifique un poco. Y no vamos a ser nosotros. Vale, voy al mar. Vamos a asediar Constantinopla. Me hace ilusión. Y así capturamos a alguien, ¿sabéis? Mierda, no nos da, ¿no? Bueno, a ver, 84%. Va bien la cosa. Sería esto mismo. Ah, bueno. Pues me aniquilan unos random, ¿ok? Me aniquilan unos random, tío. Nada menos tiranía mensual. Pues nada. A regenerar levas, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Ah, bueno. Se me han retirado. Ah, me está mal. Se dio algo por aquí. Papi, repopi, pe, pe. Al menos el ducado este debería ser nuestro entero. Y me han asesinado, creo. Vale. Vamos a ganar esto. Vale, el tema es que ahora no vamos a tener aliados ni mierdas. Creo. A ver. Vale, nos hemos hecho con todo esto que está bien, quedárnoslo. Pero hay ducados que hemos perdido, macho. Esto es una mierda. Ok, con estos no tenemos alianzas. A ver, ¿puedo establecer alianzas? Primero de todo, por aquí. Negocio de alianzas, eso es. Estos son mis hermanos. Vale. Vale, ya los baseos poderosos. Tú. Concertar matrimonio entre mí. Y no tiene a nadie. Putada. Negocio de alianza. Acepta. Vale. Este pavo. Este pavo. Concertar matrimonio. Esta es su hija. Begum. No tiene a nadie tampoco. Me da alianza. Putada. Vale. Este pavo. Concertar matrimonio. Este sí que tiene hijas. Tu prima. Sí, cualquiera de estas, ¿no? Pues esta mismo. Vale. Tú. Concertar matrimonio. Tampoco tienes a nadie. No sé quién me falta. Y este tampoco tiene a nadie. Bueno, vamos a colocar gente aquí. Sin alianza. Vale, creo que esto es su hija. Creo. No. Es que no me va a dar alianza, ¿no? Ah, sí que me da alianza. Vale. Ahora vamos a esperar un poco. Bueno, de momento. Si no, no se ve facción. Está bien, ¿sabéis? Digo, porque algunos van a estar ahí enfadados. Vale, mariscal. Y jefe de espías. Vale, parece que les caemos bien, tío. Yo qué sé. Vale, me gustaría ir a resolver el ejército. Ahora de momento parece que no hay facción de independencia. Tío, lo único que... Vamos a necesitar aliados, ¿eh, tío? No podéis resolver las tropas. Supongo que porque estamos en guerra. Tío, lástima porque el otro, tío. Acabamos de pillar la contribución de las levas, ¿sabéis? De los vasallos. Vale, ¿qué nos falta para RUM? Controlar completamente Paflagonia, Antolicón... Esto es Antioquia, entiendo, ¿no? ¿O qué? Ah, es Anatolia. Joder, pues hay que pillar bastante territorio. Claro, habrá que pillar más o menos toda Anatolia, ¿no? Que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer así que sin problema. Es que no sé si bajar las levas, tío. Igual nos vuelven a atacar. Vamos a hacernos mayores de edad y casarnos con gente. Claro, aquí no nos sale nada. ¿Cuándo nos hacemos mayores de edad? El 50... No, cuando nos... No sale, ¿no? Bueno, creo que es a los 15 años. No debería quedar mucho. A ver, da igual tener las tropas levantadas, supongo. Es que creo que el tema es que estamos como en una guerra. Por cierto, ¿esto ha vuelto a nosotros o qué? Es que aquí tenemos que tirar una guerra por... Executar tus ejércitos. Tenemos una tregua. Vale, vamos a disolver las tropas. Perdemos dinero aún así, tío. Bueno, mientras no nos salga una facción independentista, creo que estamos bien. Tío, el problema es eso, que perdemos continuamente los territorios, ¿sabéis? Subo la autoria de la corona. Y facción de la libertad. Hay que intentar aliarse con esta gente. Sin alianza. Concertar matrimonio. Es que no tengo a nadie. Vagatur, mi hermana. ¿Esto me daría alianza? Sí. Vale. ¿Quién más está en la facción? Facciones. Vale, este, pero este se debería pirar, ¿no? Sí. Bueno, y los ortodoxos griegos, ¿qué se le va a hacer, no? Sigamos convirtiendo la fe de los condados. Y eso habría que subirles el control. Pero bueno, estamos subiéndolo en la capital. Es importante. Y ojalá tener más territorios míos, pero es que no puedo hacer nada al respecto, me tengo. Estamos con los fucking mangoneles. Es que nos la sudan muchísimo los mangoneles. Vale, pero son los ortodoxos griegos. Son campesinos de mierda. Y aquí tenemos tregua hasta... No lo pone, ¿no? Igual nos lo pone a nosotros. Está el 78. Si pudiéramos atacarle en el 78 y quitarle este ducado o algo, estaría tremendo, tío. El problema es que tengo como al final muchos vasallos. Igual debería hacer... ¿Cómo se llama, tío? Igual debería hacer ducados, tío. Y tener como duques poderosos, ¿sabéis? Quizás sería como más sencillo que estar lidiando con tantísima gente. ¿Esto qué es? Me dan 10 de oro. Supongo que está bien. Pulsor para el ducado de Karsiano. Sí, no veo por qué no. Que me cuesta dinero, es lo único. Pero aquí igual crear ducados y tal, ¿sabéis? Estaría bien. Vale, y somos buenos en erudición, ¿o qué? 12. Ah, nos ponemos a dedicar al aprendizaje de idiomas. Ingresos en estando en guerra. No. Esto, ¿no? Podríamos hacer erudición. No es muy útil, me temo. Pero bueno. A ver si termina esto ya de una vez. Vale, a ver. Lo que no sé es si necesitamos rollo tener algún ducado por aquí. Porque esto es parte del reino de Armenia. Creo que no es de Ponto. O sea, no es de RUM. Justamente este, ¿sabéis? Reclamación de artefactos. Vale, yo podría tirar alguna alianza. Con este emirato. Vale. Con este casi que mejor no, ¿no? Con este. Bueno. Vamos a darle. Vale, pues a ver si... A ver si cambia la emperatriz en el... En Bizancia. Igual podemos tirar guerra. De hecho, sí. No puede tirar guerra santa. Falta piedad. Antioquía. Hostia, Quilica. Fijaros. Este está brutal, ¿eh? Igual tiramos por este. Vale, necesitamos hacer una peregrinación. Que realizará el Hatch. Vamos a darle, ¿no? Me lo afeitaré todo. Venga. Vale, hemos sacado piedad. Vale, entonces. Esta señora tiene muy pocas tropas. Puedo meter guerra santa por Paflagonio. Perdón. Era Quilica, ¿no? Vale. Este está brutal, ¿eh? El tema es cómo tengo voy de aliados. Bueno, se veía, ¿no? En la pestaña de la guerra, creo. Tengo unos 6.000 hombres. A ver si puedo hacer alguno más durante la guerra. Vale, pues venga. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Llamar a la gente a la guerra. A ver. Y miembros de la dinastía, puedo llamar también. Alguno así potente. Soy el dinasta. A ver. A Tavej. ¿Cuántas tropas tienes? 600. Hombre. Minastía de 2.000. Ah, no. Esta dinastía está súper guay, ¿sabes? Pero claro. Bueno, 800 trae este. Mira, el sultán. Sultán. Es el sultán este en la mierda. ¿Y este? 300. Vamos a llamar a este también, pero no creo que haga mucho, la verdad. Y así nos echan un poco un cable. Y vamos a convocar aquí a las tropas. Vale. Y vamos a ir haciendo algún asedio, ¿sabéis? Ahí está. Vale, vamos a ir haciendo este asedio, por ejemplo. Tío, me pregunto si puede llegar a petar el... Prender el árabe. Bueno, por 38 de estrés. De golpe. Está brutal, ¿no? Me pregunto si puedo llegar a... Joder, perdemos mucha pasta, tío. No, tío. Es que no, no, no. Bueno, no me voy a gastar dinero en artefactos. O sea, que estemos muy empastados. Y tengamos asegurada la supervivencia de nuestro país. Que ahora mismo estamos un poco... Poco F con eso. Vale, vamos a asediar ahora esto, que es montaña. Antes de que lleguen las tropas bizantinas. Por cierto, me están asediendo aquí. 2.700 hombres. Vale, ya llegan mis gentes. Continúa la guerra, obviamente. Ya han perdido las tropas que me están asediendo ahí. O sea, que perfecto. Y tienen 3.000 hombres. O sea, que estamos bien. Vale. Este asedio lo han terminado. Guay. Vale, están asediendo ellos esto. Vamos a estar aquí tranquilamente. Zenribar Kalashii. Vale, estos son los populistas, ¿no? Efectivamente. A ver... 13 meses para convertir el control del condado aquí. Y estos podrían ser promoviendo cultura realmente. O sea, los pónticos nos dan un poco igual. Claro, pero también... Es que yo creo que eso. Pero al menos mucha pasta, ¿eh? Vale, ¿qué nos falta? Este de aquí abajo. Se le he buquiao. Este no sé si lo necesitamos para la misión. Yo diría que sí. Yo diría que sí que nos hace falta. A mí han desasediado esto. Bueno, vamos a terminar este asedio de aquí primero. Y aquí para Flagonia hay que hacerse con él también. Vale, están aquí los bizantinos recién desembarcados además. Vamos a por ellos. Vale, ahí está. Vale, vamos a ir a por ellos. A esto podríamos ganarlo. Pero yo creo que mejor esperar a los refuerzos. Eh, 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 eh. Eso sí que no. Eso sí que no. Vale, clara victoria. Vale, han sido con 2.400 hombres. Y además es montaña. O sea, que una batalla aquí defensiva va a ser la hostia. Ahí va, nos hemos pegado con alguien ahí. Vale, otro rival. Continúa la guerra, obviamente. Mientras no la den por inválida. Ahí va. Van a reforzarse. Uf, igual palmamos. Ahí no me... Coño, que se me buguea esto, tío. Se me buguea muchísimo el botón del medio del ratón. ¿Qué nos da ganas en esta guerra? Lugareños pacificados. Más opinión popular. Y encarcelamos a este pavo. Igual luego lo podríamos reclutar o algo, la verdad. Vale, ¿er tengo asediado todo? Creo que sí. Ah, no, nos falta este de aquí. Y hemos heredado el beilacato de amida. Está bien. Está bien. Creo que prefiero quedarme con estos, tío. Sí, ya ves. Ya hay más control. Vale, pues me voy a deshacer de este. ¿Cuál más tengo? Oh, a Mith. Qué bueno. Es que este me molaría quedármelo para siempre, sinceramente. Vale, me voy a deshacer de estos dos. Mi invitado. Claro, me pregunto si la IA convierte los vasallajes y tal. O sea, si convierte los territorios, ¿sabéis? Vale. Venga, vamos a aprender idioma más fácilmente. Vale, vamos a por los bizantinos. Ya las asediaremos de último. Vale, esto está ganado. Vamos a hacer este último asedio. Vamos a intentar pillar aquí a los bizantinos. Bien. Y 99%. Esto debería estar ya prácticamente. 100. Imponemos las exigencias. Nice. Hemos hecho con muchísimo territorio. Vale, yo creo que habría que crear ducados, tío. El tema es que no tengo pasta, ¿no? Pero creo que hacer ducados estaría bien. Lo que pasa es que, claro, un duque va a ser mucho más poderoso que nosotros cuando heredemos. Cuando palmemos. Cuando palmemos. Entonces no sé si nos interesa, tío. Al momento esto creo que lo vamos a conceder. Mi primo. Gente que esté así dentro de la dinastía, ¿no? Mientras no nos salga lo de demasiados pasajos, tal. A ver, podría aumentar el límite de dominio, ¿no? Que no nos la liasen. Pero es que este territorio me molaría tanto mantenerlo, chicos, el de Amid. O sea, aquí podríamos hacer territorios muy chulos, tío. O sea, podríamos hacer edificios de ganar pasta. Y solucionar un poco nuestra economía. Porque es que, sinceramente, mientras no desbloqueemos otras cosas que no sean esta puta mierda, tío. Vale, ¿qué nos falta para... ¿Qué nos falta para... RUM? Paflagonia, Antólico, Kibiritoy. Este es grande también. Es que nos pide un montón de cosas, tío. Estoy ganando ahora pasta, tío. A ver si conseguimos vivir un tiempo con este hombre. Al que no digo igual desarrollar nuestra capital, que sería lo suyo. Y cambiar la sucesión. Reparto confederado. Poner el gran reparto, tío. No tiene innovación heráldica. Esto que nos da... Centro de la villa. El aldiga es más tarde, tío. Gobierno de la aldiga. Esto es reparto. A ver si puedo reparto es mejor que reparto confederado. Necesitamos un poco fuke de eso, eh. A ver si... El spam me va a buscar a esta gente, ¿no? A ver, vamos a esperar a que podamos volverle a atacar. Y seguimos metiéndole grasa al bizantino. A ver si conseguimos que pete. A lo suyo sería que se le metiera en rollo mogollón de facciones de independencia y muriera del todo, ¿sabéis? No sé por qué no pasa, la verdad. Obviamente sé que me falta este condado, pero es que me voy a quedar una garra entera por ese condado, ¿sabéis? Vale, derechos del príncipe Bajadir. Claro, podríamos meter garra por este condado, ¿no? Pero creo que no interesa. Bajadir no estaría guapo. Estos son dos. Paflagonia serían otros dos. Sí, pero yo creo que mejor no. Antioquia igual. Líbano. Este, por ejemplo, estaría bien, yo creo. Creo que este está bien. La cosa sería hacernos con todos los territorios que necesitamos para hacer el logro, ¿sabéis? Cuanto antes. Y luego ya nos rayamos por otras cosas. Declaro. Inevitablemente vamos a tener que hacer guerras más pochas. Luego, por dos condados y cosas así. Pero bueno, mientras podamos hacer guerras así más grandes. Pero esta de aquí va a haber que hacerla también, ¿sabéis? Vale, voy a poner que nuestras tropas salgan más adelante, ¿no? Llamo aliados. Voy bien de prestigio, ¿no? Pocos cónyuges. ¿Con este estoy aliado? Sí. Con este, ¿no? Este es mayor. Vale, y vamos a llamar a los aliados al menos. Nos puede el estrés. Vale, a ver. Hay que asediar estos dos. Mierda, me he convertido. Fuck. Me he convertido. Fuck. Liada, 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 liada. Convertir a fe. Mierda, me falta muchísima religión. Hostia, que liada, ¿eh? Este, porque no se odia. No tiene alianza. Mi hermana. Umur. Este me da alianza con él. No. A ver, bro. Concertar matrimonio. Mi hermana. Umur. Un roglu. Con este berg sí que sacaríamos. Pero tengo alianza con este hombre, entonces. No, a ver, a ver, a ver. Creo que lo estoy mirando mal. A ver. Principio humor. Vale. Concertar matrimonio. Pero este es... Mi tío. No quiere. ¿Por qué? Tu fe es diferente. Seguí cagada, tío. Necesito muchísima piedad ahora para convertirme de vuelta. Tío, qué cagada. Hostia, qué liada, ¿eh? Vale, a ver. No pasa nada porque creo que puedo tirar... Por profeta es... No hay una que era coste de conversión reducido, tío. En serio. No había una que era coste de conversión reducido. Ahora vamos a acumular fe, entonces. Tío, qué puta liada. Puedo cagarla muchísimo, ¿eh? Qué cagada es esto, tío. ¿Aoptar fe? No, o sea, esto ya me convierte de vuelta. Asariana. ¿Es la que queramos? Sí, ¿no? Entiendo que sí, tío. A ver. ¿Mi hijo o algo? Asari. Yo creo que sí, tío. Era con mi esposa. Adoptar fe. Convertirse a la fe de la sultana. Mierda, me falta 1200, tío. Cagada, ¿eh? Cagada, 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 cagada. Hay que acumular... Bueno, se pone un poco interesante. Qué liada. Esperemos que no salga... Una rebelión muy tocha mientras tanto, tío. Vaya liada, ¿eh, chavales? Tío, es que le daos sin fijarme. Obviamente, ¿no? Pero le daos sin fijarme en plan muy mal. Vale. Opinión del clero. Tío, pero no había uno que era más barato, macho. Igual lo han cambiado, ¿eh? Creación de fe y coste reforma. Sería eso, ¿no? ¿Qué cojones? Casi te decapita. Te decapita. ¿Qué cojones? Lo hacemos anticuario. Que hay eventos más raros. Vale. Vale. Es que con Santimple no lo vamos a poder asediar. ¿Adoptar la cultura griega? No. Vale. Son los populistas. ¿Cuántos han salido? Hostia, 9700. Hostia, qué liada, ¿eh? Vale. Voy a poner... Este pago. Hostia, qué liada, ¿eh? Tío. Esto es una cagada... Galáctica, ¿eh? Voy a pedir un rescate. ¿Qué? ¿Quién se va a querer casar conmigo? Claro, ahora no puedo tener múltiples esposas. Qué liada. No. No. Los musulmanes. Fuck. Esta ha sido una cagada, tío. Esta ha sido una cagada, tío. Tío. Igual si gano al líder, enemigo o algo. ¿Me ha salido otra rebelión? ¿En serio? ¿De quién? Ah, ¿estos no son los ortodoxos griegos? ¿Quiénes son? Alceamiento Asari. Si ganan estos, ¿me convierto? No. No. Qué liada, chaval. Qué puta liada, ¿eh? Qué puta liada. A ver. Vamos por aquí a ver qué podemos hacer. Igual si ganamos este ejército, ¿sabéis? Tío, ¿dónde van pidiendo tantísimo para convertirse, loco? Que lo he hecho sin querer, bro. Encima es que estaba convirtiendo toda esa religión, ¿sabes? En plan... Es que no ha sido Adredi ni de coña. Vale, 6.000 hombres. Es que no sé si les ganamos. ¿Puedo sacar mercenarios? Tío, mira que se supone que son más baratos y toda la movida, pero... A ver, con mis refuerzos yo creo que les ganamos... Claro, si son 12.000, pues no. Si son 12.000, pues no. Ortodoxos armenios. Vale, estos sí que les ganamos. Vamos a por ellos. Tío, pero los otros es que ni de coña. ¿Dónde se han ido? What? Tío, en teoría no progresan. Ah, que son 7.000. Tío. Bueno, de verdad, este juego a veces, ¿eh? Pues no sé si esto es partida, tío. Yo no sé si esto es partida, mach. Con estos no puedo. 100%. Es que aquí hay muchísima peña, tío. Es que hay 10.000 hombres. Se han levantado mis vasos ellos también, tío. Cuando les he dado yo el territorio y todo, ¿sabéis? Es que no puedo llamar a nadie. No sé ni por qué no puedo llamar a la gente de la dinastía. Polaciana, qué cagada, hermano. ¿Cómo le doy a eso sin fijarme, tío? A ver si no está bien, supongo, ¿no? A ver, puedo intentar alargar la guerra, pero creo que es un poco absurdo. Cruzada por Siria. ¿Qué quieren? Rino es Siria. Esto creo que nos afecta un poco, la verdad. Pero un poco solo, ¿eh? Si pasan hambre o algo a esta gente. Y es que no puedo hacer ningún aliado entonces, ¿o qué? Un conde. Hostia, un conde que tiene... 6.000... No entiendo, tío. Espera. A ver, digo, si podemos hacer algún aliado por aquí. Un conde que tiene 6.000 hombres. What the fuck. Son católicos. Bueno, nos llevamos con los católicos ahora. A ver, lo que nos jode es el alzamiento a Sari. Y no quiere venir. Te ofrezco un púpilo. No, tío. ¿Quieres una lanza de gelena, tío? Allí al otro lo puedo llamar. Vale, este sí que viene. Venga, bro. Vente, cabrón. Ahora sí que viene. Vale. Igual con estos podemos plantar caro. De que se van desgastando y tal. Lo que no sé. Igual los bizantinos nos la acaban liando, ¿no? Pero bueno. Estos igual van convirtiendo. No lo sé, tío. Necesito tener más... Dinero, la verdad. Qué puta liada, chaval. Es que es increíble como... La capacidad de cagarla que tengo a veces, ¿no? A ver, estas tropas deberían ser pochas. Donde erudición... A ver, igualmente nos interesa sacar el máximo F que podamos. Vamos sacando uno. Va a haber que hacer prevenciones y movidas. Si podemos, que no lo sé, tío. Acumular mil no debería ser tan loco, ¿sabes? Vale. Una cruzada, chavales. Se han metido una cruzada, tío. Ah, después del reino de Siria. No sé hasta qué punto debería afectar... A la campaña que nos quiten la parte de Siria. Nos ayuda a la gente, tío. 82.000 hombres contra 13.000, bueno. Teníamos que ganarlo, no me jodas. Vale, 100%. Bien. A ver, ¿qué quieren exactamente esta gente? A ver, quieren un poco estos territorios. Lo malo es que nos quitan Samosata, yo creo. Voy a asediar esto. Está muy cerca de los cruzados, quizá, ¿no? Vale, Atlético está bien. 5.000 tropas aquí del Papa. No ilusionan, la verdad. Vale, se nos fue un pavo. Ah, el Bizantino de momento no le veo asediando por ningún lado. Dan mierda, tío. A ver, pero la guerra... El líder soy yo. No ilusiona. Digo, si no nos quitaran nuestros territorios, estaría bien. Bien. Tomamos el ducado este. Y vamos a crear masallos. Vamos al anticuario. Un noble de cultura, Orguz. Fe paulaciana, tío. Tío, ¿y esto es nuevo, no? Ah, está chulo. Tío, yo quiero no estar en guerra con nadie, bro. ¿Puedo rendirme? ¿Qué pasa si me rindo? Es que el paulacinismo... O sea, como me declaran una cruzada, tío, contra una religión católica cristiana, ¿sabéis? ¿Puedo hacer algo en esta guerra? Sí, claro, ni siquiera soy musulmán, realmente. No sé, tío. Es decir, es absurdo, no voy a pelear esto. Vale. A ver, lo bueno es que luego igual podemos declarar guerra sobre esta gente, ¿sabéis? Voy a disolver las tropas. Mira quién coño se quiere rebelar, tío. Ah, ya sé que debo dejar... O sea, debo volver a ser musulmán. Soy consciente. Hostia, los vasallos, tío. Vale, 100 de oro. Al ver, voy a liberar a los griegos, el resto nos va a sudar un poco, la verdad. A ver, a mid lo hemos... Y si muere la capital, tío. Voy a hacer a mid capital, tío. A mid me gusta un montón. Convertir a fe local, tío. Tendría que ir a un botón ahí. Vale, un tutor. Que le convierta en la fe, eso es, tío. A los vasallos ni de coña los libero, vamos. Estos así que son de los griegos, pues sí. Y ahora qué puta rebelión queda, tío. Los asaritas, tío. Si es que los asaritas... A mí me gustaría, de verdad, convertirme a la fe. Pero está complicado, coño. A ver... Tío, pero no puedo hacer una... No puedo hacer un fucking... ¿Cómo se llama, tío? Un preguinaje, coño. A ver, mi heredero... Podríamos educar vástago... Un tío que sea... Asari, ¿no? Convertir fe. Eso es. Ya si me... Mi heredero, pues... A una mala... Cuando palmemos, pues ya estaría, ¿no? Va, esto es para ti. Yo... Yo quiero ganar algo de dinero. Bien. A ver, ¿qué es lo que más dinero me da? 0-2, 0-2. Da todo 0-2. Me ha bajado muchísimo la cantidad de tropas que tenemos. De repente, teníamos como 6.000. Claro, también he perdido a Samosata, ¿no? Que era Dios. A Samosata lo teníamos súper chetado. Nos perdió todo esto. Pero bueno, yo creo que le podremos hacer una guerra al de Siria, ¿no? Cuando termine la tregua. Bueno, tiene muchísimas tropas. Pero bueno, supongo que cuando palme el reino o algo. Bueno, se pone más interesante la cosa, ¿no? ¿What? ¿Dónde hay más tropas? Supongo que hay más. Ah, esto es mío. De lo que se entera uno. Vale, ortodoxos griegos. Tiene que nos salte un evento para convertirnos en increíble. Aquí hay que hacer unos cuantos más. Voy a llamar a alguien. Son ortodoxos. Que son ortodoxos. Los de ahora. Ah, es gratis, ¿no? O sea que, si la cago. Es que les caemos mal, ¿eh? Como que da igual. Ey, te he dicho que te vinieras aquí. A ver si llegamos a tiempo. Nice. Esto es mío, Kirkuk. Esto es mío. Opinión de obispo. Estos cabrones. No voy a convertir en la vida. Ya os lo digo, tío. Es increíble. ¿Qué cojones no podremos hacer un... ¿Cómo se llama, tío? Una peregrinación. Que para empezar a ganar puntos, ¿sabéis? Y aquí habría que poner teología, ¿no? Ganar más piedad. Tengo que sacar 2.000, ¿sabes? Ya, mi dinastía es muy conocida, pero... Creo que hasta ganábamos. Eso era defensa en montaña. Tío, necesitamos cosas que nos den piedad, ¿eh? De verdad. Y aquí pues entiendo que vamos a intentar hacer algún edificio o algo. A ver, rescatar. Es que, tío... Quiero declarar en la guerra a los infieles. Pero es que esto me gasta piedad, tío. Casi prefiero perder esto directamente. Tío, casi aquí si rescatásemos gente... Pero es que creo que es liada, ¿eh? Sí, un artefacto ahora mismo lo creo, chavales. 150. Vamos a hacer los terrenos de caza. Vale. Tenemos muchísimo prestigio, ¿eh? Familiar. Es una locura. Ok. Vale, tenemos que volver al camino de Alá, chicos. Yo lo tengo claro. Sin alianza. Entre mi hija y tú. ¿A quién? Porque son de otra religión. Sí, ya lo sé. Hombre, ahora estamos ganando pasta, ¿eh? A lo tonto, tío. Si pudiéramos desarrollar nuestra capital... Es que esta me gusta más que la que teníamos antes, la verdad. Sí, te concedo el divorcio, bro. Necesitamos muchísima piedad. Igual es por estar en guerra, también os digo, ¿eh? Pero igual si terminamos la guerra. Ejercicios contra el estrés, cacería, banquete. Jugar todo eventos negativos, ¿really? ¿Really, tío? Para eso me hacen entrar. Para joderme el culo. A ver, claro, es que es lo que digo. Podríamos, rollo... Perrescate por toda esta gente, tío. Pero es que creo que es tan liado. Condado de Diyashi. Estos son un poco alianzas de mierda, la verdad. Aquí podemos hacer uno de estos de Dukato. No tengo los Fuginburs. Que sean los campesinos ahora. Bueno, los campesinos son malardos. Radiante. Más impacto por nivel de devoción. Bueno, tampoco tenemos mucha devoción, la verdad. Necesitamos Fuginburs y Piedad. Y no puedo hacer... Sí, como no pueden hacer pregrinaje estos tíos. Vaya basura de religión. Mira que vamos guay, ¿eh? Cuando va bien guay la campaña... Humiliadita. Ahora podemos meter guerras por esto, tío. Y así nos entretenemos. O Guerra Santa. Si ganó la Guerra Santa, ganó Piedad. Realmente... Es que no lo sé. Este es importante, pillarlo. Y hacer Condado. Hacer Ducados. Hacer Ducados. ¿Hacemos Ducados? Es que esto puede ser muy bien o muy mal. Es que lo haría cuando volviéramos a la religión oficial, ¿no? Tío, el bizantino, ¿por qué no peta? Pero yo, ¿quién coño quiere al bizantino? Si hacemos una de Condados de Yurias y de Chill... Si quiero estar en paz... A ver si termina esto, ¿vale? A ver si puedo hacer un peregrinaje. Pero nada de nada, macho. ¿Hay algún rasgo o algo que nos dé piedad? Virtud de ser casto. Indulgente, compasivo y moderado. Conceder títulos alivia una parte del estrés. Quizá hacer algún edificio, tío. No lo sé. Y aquí no puedo hacer nada, ¿no? Es que no tengo ni Burst, ni señoralismo, ni nada. Nada, mejoramos esto, si no... Vamos a intentar ganar pasta. A ver, luego podríamos sacar mercenarios y tal, ¿no? Bueno, estos son más pesados, tío. Que no me ha salido en la capital, por Dios, que no... Madre mía. Digo, ya lo que me faltaba, como me ha salido en la capital y me quedé sin control. De hecho, me ha bajado el control. A ver, podría convertirla temporalmente, pero es que yo creo que es liado. Begertan a 50 de oro. Nada, no debería haberlo liberado. Bueno. Hay cierta estabilidad en el reino. Mira, el bizantino está comiendo polla, que flipas, tío. Vamos a hacerle una granny que sea por un condado de Yure, tío. Es más o menos gratis, ¿no? Tío, es que es como que está muy a huevo, ¿no? Espera, aquí no están los mangoneles, están aquí. Vale, y este que hace por aquí, por ejemplo. Hay que ver, más lento. Eso, 250 de piedad. Venga. Concir mil y pico, eh. Es que es una locura. Es demasiado. Es igual a... Oh, mira, mira, mira. Moderación. Bueno, todas son en verdad... Ah, mira. Si vamos sacando piedad, tío. Pero la putada es eso, no meter una... Doxos griegos... Bro. Más gente en la cárcel, no puede haber. Claro, también estamos yendo a la gata contra los... Estos todo el rato. A ver. Me atacan... No entiendo. Guerra Santa. Si gano esto... Me dan piedad. Nice. No he aceptado. Voy a hacerlo. Vaya aliado más pocho. ¿Ganaría esta batalla? Yo creo que no. O al menos mandando solo estas tropas no la gano. A ver... Casi han llamado aliados, ¿no? Y aquí tendría que hacer algún edificio defensivo, en verdad, ¿eh? Está súper vulnerable el castillo. Tenemos las torres almenadas. Juntan 8.000 hombres y yo 9.000. No tengo ningún hijo, ¿no? Creo que sí. 1.200 hombres. Y tú... 1.000, bueno. Menos de una piedra, ¿no? Es que esta guerra nos interesa ganarle, ¿eh? La guerra santa, esta. Y tú eres un cerdito, ¿eh? Ah, ya no es tan fuerte este conde. Antes era muy fuerte, no sé, porque igual hizo alguna invasión o algo Hecato es Samarra Si le pego ya GG, ¿no? Ah, bueno, es que vienen con todo, vámonos Que aquí no tendré bonus defensivo De nada Dios, me vienen con todo, ¿eh? Este está bien ¿Cómo vamos? 11.000 o 8.000, pero claro, hay que ir con cuidado Me van a ser más rebeldes, tío Están muy descontentos Con este habría que aliarse No puedo comprometer a esta Es que con este es absurdo Igual si asediásemos esto ya terminaría la guerra, ¿sabéis? Que es un conde de mierda Igual capturamos a alguien Yo me la jugaría esto, la verdad Vamos a asediar esto A ver si suena la flauta Claro, pero igual me asedian ellos a mí Vale, ¿cuántos juntan? 3.000 hombres, bueno Es bastante Vale, otra alianza que podemos sacar por aquí A ver Joder Soy un poco de puta mierda, la verdad No se han invalidado la guerra Sí, supongo que no sé Ha habido un cambio por ahí o algo 100% perfecto Y esto nos da piedad también Vale, vamos a por Estos rebeldillos Tengo aquí varios condados Tengo aquí varios condados ahora, tío Podríamos intentar aprovecharlos Voy a seguir desarrollando esto Todas las que podamos Mira, esto nos da levas Mira, torres Nivel de fortaleza y ventaja en defensivo Esto nos Me interesa muchísimo Vale, vamos a matar a los rebeldes Tengo ya 800 de piedad Mira, aquí un poco de prestigio Vale, ¿cómo vamos con los griegos, tío? ¿Cómo de loco sería intentar hacer la cultura híbrida? 40 ¿Y en cuánto estamos? O sea, llevo un tiempo sin hacer guerras, yo creo Estamos en cero Es que va a ser muy complicado subirla Aparte nuestra cultura como que se da mal, ¿no? Vale, disolvemos A ver, si dejamos Hamid Bien desarrollado, tío Yo creo que está bien Sobre todo si como estuvimos Volver a ser de la otra fe Seljuk Y Siria me molaría un montón Recuperar lo que teníamos, tío Mis derechos ¿Veis? Es que recuperaríamos todo esto, tío Tiene 11.000 A ver, si llamo aquí a todo el mundo Pero es que creo que no puedo llamar a todo el mundo ¿Sabéis? Aquilosio sería que palmase este rey Es mayor, tiene 43 años Y no lo podríamos asesinar A ver, podemos intentar ganar la guerra Es que sería brutal recuperar todo esto, tío Esa mosata sería increíble Puedo ser el cabeza de la dinastía Hombre, pues me gustaría No sacar los putos mangoneles La verdad ¿No soy yo el dinasto? Ah, coño, es que no soy el líder cultural Es que va a ser complicado ser el líder cultural Igual deberíamos crear como nuestra propia cultura Vale, aquí lo bueno Que creo que cuando pillemos teólogo Sacamos más pida Es que sacamos muy poquitas Es que el problema es eso No tengo forma de sacar más No estoy mirando por aquel Si había algo que nos pudiera dar un poquito de De piedad A ver, podría hacer alguna cacería Pero nos quita estrés Nos dará prestigio Va, esta es mayor No, igual invadimos al bizantino con todo A ver, también podría invadir Siria Y sacar mercenarios Pero que eso sería guerra santa No, no Podría ser guerra santa Siria tiene menos tropas Y está endeudado Vamos allá Voy a llamar a todos los que podamos Que quieran venir Esa tuya de animal tiene baja durabilidad Ya, bro Somos conscientes Vamos a sacar aquí las tropas Vale Y saco mercenarios o no, tío Me molaría unos que tuvieran algo de asedio Vamos a pillar unos así baratillos Y ya está Vale, vamos a asediar samosata Primero de todo Y este que vaya Hay de eso Vaya que si lo tenemos Venga Ahí sacamos un montón de fe Vale, ojo aquí que esta gente tiene bastantes tropas En el momento asediamos de chill Mientras vienen nuestros aliados Y el objetivo es seguir construyendo una myth Vale A ver, aquí tengo los mangoneles Y aquí no, ¿no? Vale, voy a poner este ejército aquí Vale Va a estar en montaña Sé que ha terminado este edificio Pero no voy a poner De momento como estamos en guerra No voy a poner a hacer más Vale Va, aquí es que creo que no llegamos Vale De momento está perdiendo el tiempo No está haciendo nada Yo estoy asediándole No voy a financiar a nadie Vale, han empezado a asediarme la capital Debería aguantar un poco Bien, tengo el 55% Ahora la vamos a asediar la capital Antes de terminar la guerra 100% Pero debería asediarle la capital igualmente Tío Vale, defensor de la fe Más excesa por nivel de devoción Opinión del cloro Y ventaja de hostilidad de fe Vale, ya se nos faltaría el teólogo Vale, aquí esta batalla la ganan Nice Si quieres asediarle la capital Por si le podemos quitar algo Meter a alguien en prisión Etcétera, ¿sabéis? Creo que es importante Y se han rendido Creo Bueno, está bien Vale, a ver Vamos bien, tío Vamos bien Podemos meterle una guerra a Bizancio Ahora La semana no nos quedaron Nuestros estos territorios Este es un hijo de puta Revocar título Puedo hacerlo Se rebelaría con otros vasallos descontentos Casi si meto guerra santa por ducado Creo que es liada, tío Porque vamos a perder fe Creo que no nos renta Meterle razón, tío Si esto de que te salgan eventos De palmar pasta Cuando el juego detecta que tienes pasta Me toca bastante la polla, eh Pero bueno, estamos ganando dinero Expiran los mercenarios, ya Es que idealmente Si petase el imperio bizantino del todo Sería más fácil conquistarlo A ver, estos prisioneros se pueden rescatar tranquilamente A ver, a mí es lo bueno que lo hemos desarrollado un montonazo, tío Vale Vale Jurar lealtad Conquistar ducado Podemos hacerlo por... Por piedad... Por prestigio Vamos allá No acepto Y este no sé qué coño le pasa Mi hijo es... Ha cambiado de fe No Aquí se ha independizado algo Nice Tendría que hacer más aliados Seguramente, ¿no? Mira, con esto nos podríamos aliar Exitlandes Vamos a aliarnos con este Vale, vamos a sacar aquí las tropas ¿Qué hacer ducados, eh, tío? Por unificar todo un poco Pero cuando volvamos a la fe principal, yo creo Vale A tropas le sacamos, ¿no? Así a lo bruto Vale Ese asedio, no Vale, vamos aquí Primer de todo Podría también mejorar los hombres de armas Sacar un poco más de mangoneles, por ejemplo Y un poco más de... Arqueros a caballo No eran... Creo son estos Bueno, es que no sé ¿Cuáles sean los exclusivos de nuestra cultura, tío? Si no es de los caballos Ah, arqueros a caballo Vale, vale, estamos bien Digo, por... Que vayan un poco mejor los asedios y todo eso Vale Vale, nos falta caria Este que se venga por aquí Me hubiera molado quedarme con esto directamente Pero bueno Vale, cuando acabe esto Vamos a mejorar este edificio también Los barracones de madera Vale Y el castillo Como no lo puedo subir a nivel 2 Juraría que subimos castillos al nivel 2 Pero bueno Vale, vamos a ayudar aquí No sé si podría asediar Constantinopla Vale, ya somos teólogo Perfecto Teólogo que nos daba Aprendizaje de piedad mensual 20% más de piedad mensual Perfecto Estamos muy cerca ya de poder convertirnos A si llegamos, tío Yo espero que sí Somos jóvenes todavía Vale, con esto ya tendremos todo asediado Comprensión religiosa Opinión popular A ver esto Vale, yo creo que habría Bueno, es que no sé si nos falta algo Caria son 3, ¿no? Yo creo que tenemos los 3 Vale No sé si ir a Constantinopla Es que igual no podemos asediar Constantinopla ¿Sabéis? Creo que simplemente deberíamos Rollo hacer asedios por aquí Ya está Bajar es mayor de edad Que se case De momento no veo tropas bizantinas Vale, aquí nos interesa Vale, está mirándose Ve algo de paz De paz Quiero decir de piedad Al menos estamos ganando más ¿Cuánto nos costaría Convertirnos ahora mismo? Nos faltan unos 500 400 y pico Más o menos Al si no sea algún evento, tío Que nos desciende Piedad Aunque nos cueste estrés O prestigio O lo que sea, tío Vale, vamos a seguir Haciendo asedios ¿Esto qué es? Vivir soldados Y soldados especiales Cierto Qué bien introducido eso Se conoce por tu nivel de consagración Hemos subido de nivel de fe Guay Celebrar corte 68 Es que yo no sé si podemos Con Constantinopla, chicos Aparecen los mongoles Guay Me apoderé del Bacterosicron Ok Nos da prestigio Aquí no tengo nada colocado La espada de Ashi Hombre, destreza, prestigio Está bien, ¿no? El 84% lo tenemos ya casi Supongo que me los quedo yo, tío Es que no sé si hacer Ducados, macho A ver, ¿quién está aquí descontento? Hombre, pues sí Facción independentista Vale, ¿me puedo liar con estos De alguna manera? Este es el más tocho Que tiene 2.000 hombres Vale ¿Qué tal mi nieta Con su hijo? Ah, o con el mismo No acepta Fuck, tío Estos son católicos Vale Mi nieto Con Con esto No acepta ¿Matrilineal? Fuck Vale ¿Y este? Con mi nieto Pinta mal, ¿eh? A ver Que yo creo Les podríamos ganar ¿No? Pero Este tiene un niño Tampoco Ah, no estudian mucho ¿No? Aceptación cultural Flipas Nah, tío Que se rebelen Mierda, me atacan Vale Pues No sé en qué meterme Sinceramente Costa de conversión De fe Coño De la madre Buah Va a haber gente Que me corte la cabeza En este capítulo Va a haber gente Que me corte la cabeza En este capítulo Tío Ya me sonó a mí Que era más barato En algún sitio Tío Me da 100% Miren Espera A ver A mí nadie me amenaza ¿Dónde están mis tropas? ¿Cuántos se han levantado? 5.000 Este cabrón Ni sigue en defensiva ¿Eh? Toma 100 ducados ¿No? Vale A ver Yo necesito Re-reclutar Mis tropas Hostia Esto está súper desarrollado Tío Qué guapo Me falta medio ejército ¿Dónde está? Ah coño Pero no lo veía Vale No sé si va a esta batalla A tiempo Oh yes El líder El líder es esta gente Vamos a atacar Primero aquí Vale Vamos a asediar esto Me voy a perder Los burtos Los burtos Estos 29 años Bueno Me parece tolerable Tome cautivo Estamos al 98 Hay 8 La aceptación Ya la aceptación cultural Estaría guay Bueno Si subimos lo de la fe El líder es este de aquí Voy a ponerle un general Todos en la puta cárcel Vale Esto es donde salen 5.000 hombres Que me van a asediar la capital Voy para allá A ver si aguanta Sí que aguanta Sí que aguanta Me están asediando en montaña También Vale Reventamos Vale Me molaría asediar esto Que es el líder Vale Ya tengo muchísima piedad De todos modos A ver si la podemos ahorrar Y gastar para otras cosas A ver en cuanto pillemos Lo de teología Vale Buen evento Me están asediando en la capital Ahora vamos para allá Me gusta más esta capital Que la que teníamos en montaña Tío Sobre todo porque Podríamos acabar haciendo Un edificio Ducal Venga Llegad a tiempo Por dios Vale Y Apóstate Ahí está Coño 78 Lo bueno que vamos a meter A mucha gente En la cárcel Tío Puede independizarse Por aquí algo Tío Ya quien cojones Me ataca Tío Una guerra santa Está bien también Para sacar piedad Ahora iríamos a poner Al cemento ortodoxo A ver Estoy pensando Si creo No puedo hacer Más alianzas Venga 100% Creo que iría Por los populistas Ahora Además están muertos De hambre Son unos muertos De hambre Están muriendo Se me escapan De la mazmorra Me da sensación De que mis mazmorras Poco F Yo cada vez van a ser Más ortodoxos griegos Yo lo que necesitamos Es O sea Lo que necesitamos Es crear ya La cultura híbrida Pero claro Está un poco Complicado Venga Vamos a la capital Creo que no llegamos Eso es putada grande Me pueden Capturar a mí O a mi dinastía O algo Esto es una putada Muy grande Menos 74 Me han robado El estandarte Bueno Vale a ver ¿Quién coño es el líder Tío? Este de aquí ¿No? Este es un cabronazo Debo subir el control ¿No? Nuevamente Tira Tota Tira 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 De nuevo De erudición Mira Fascinación cultural Y eso está muy bien Tío ¿Aquí no les ganamos? Aquí sí ¿No? Es montaña Bro Mejor comandante militar Pero bro Que es montaña ¿Sabes? No estás con dónde Ah bueno Se pegan estos Pues de puta madre Ahora habría que ir a asediar Este A estos tíos Vamos para allá Vamos para allá A ver si recuperamos algún artefacto Porque me han robado Las putas ratas Wow 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 O sea Tienen esto súper fortalecido Entonces Hijos de puta Nada Pero es que me interesa Asediarlo Me voy a tomar Kirkuk Limpiadmelo Por favor Vale Nada Ya lo tenemos De todos modos Creo que nos interesa Intentar terminar el asedio Lo que pasa es que es larguísimo Y si hago un asalto 51 bajas al día Va No he recuperado nada Lástima Bueno Nos da un montón de pasta Vale Vamos a volver a nuestra fe No mierda 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 Bueno Creo que no Hay problema Podemos hacer así Y convertirse a fe Se convierte en todos ¿No? Nice Bueno Algunos no Pero nos da igual Gloria La muy fuerte Vale Facción peligrosa Ortodoxos griegos Bueno Normal ¿No? Vale Nos estamos pasando bastante De territorios ¿Puedo crear ducados? Creo que ahora es buena idea Puedo hacer hasta reinos ¿Cómo vamos con lo del Sultanato del Rum? Nos falta Anatolicón Cappadoci Paflagonia Anatolicón Anatolicón Es Esto de aquí Tenemos parte No es poco a poco ¿No? Vale A ver Voy a crear ducados Caldea Lo creamos Y se lo vamos a dar A alguien Por aquí Conceder Conceder Esto es Y a este hombre Conceder títulos ¿Qué cojones? ¿Cuál es el que acabo de crear? Caldea ¿No? Ahí está Este hombre Tenemos que caer De puta madre Armeniac A ver Supongo que esto es lo que hay que hacer ¿No? Esto es lo suyo Un poco Castigar a delincuente Si ganas Le ejecutas Que guapo Vale A ver Condenar pecados Este cabrón Conceder títulos Es este ¿No? Ahí está Vale Más Carcino Esto es mío No Esto sí que es mío Me lo quedo Así que me gustaría más Quedarme con esto ¿No? Vale ¿Qué más tenemos? Reino de Anatolia Pero es que el reino de Anatolia No me ilusiona mucho La verdad A ver a este mismo Que sea Norgus Y toda la movida Atevagato De rum ¿A este no lo he dado? ¿Cuál coño acabo de dar? Kirkuk Aquí Panfilia ¿No? Vale Digo No le he liado Vale ¿Qué hago? Le doy a Es que este No sé qué coño le da Harcianon Creo le he dado uno Que no era Rum ¿No? Ahí está Vale ¿Qué más nos queda? Bueno Ya no tengo pasta Tengo tropas sacadas No ¿Tiríamos ganar pasta? No 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 Y jefe de espías Vale A ver Más o menos Estoy contento Tío Con cómo va la cosa Nos hemos recuperado bastante Vale Vamos a convertir Por aquí Aunque bueno Debería convertir esta gente ¿No? No estoy casado Vale Que ahora puedo tener Varias Conyuges Y tal ¿No? Vale Pues vamos a casarnos Con gente Que nos dé Buena onda Podemos incluso Casarnos Con Algún vasallo Así Díscolo Tío Pero aún así Me da rabia Perder los Los títulos Y tal ¿Sabéis? Cada dos por tres Este que educado Es Esto no es mío Villarbacar No es mío Esto tío Heredero soltero Vale Vamos a acumular pasta Todos modos Creo que hay una rebelión En nada Ahora habría que volver A zurrar al bizantino Tío ¿Cómo no invade nadie Al bizantino? ¿Por qué no le invaden? Tío Vale Van a hacer la típica De nos vamos al mar Juntamos a la gente Vale Aceptación cultural No la vamos a sacar En la puta vida Tío Dios mío Está huevo el bizantino Pero esta gente Tío O sea Porque no peta ¿Sabéis? Cojones No peta El imperio bizantino A ver Podríamos pillar Paflagonio Anatolicon Esto es muy tocho Puedo llamar a miembros De la dinastía ¿Alguno que esté bien? Hombre Ah ya les llamo Príncipe Del imperio persa Sigo con pocos Cónyuges Madre de Dios Ahí les llamo a todos Este no Que le caemos mal Aparentemente Los católicos También vienen Bueno Oh Está aquí el ejército Bizantino Vale A ver Este que se vaya a sediar Aquí por ejemplo Con este vamos a reventar A los bizantinos Vale Cultivos planificados Tengo muchas notificaciones Tío Pero es que No sé dónde coño huyen Veis Esto es como Lo que sería un poco Lo suyo Tío Que esta gente fuera Reventando un poco ¿Sabéis? Vale A ver Vale Galatia Salutaris Se la sigue dando un poco Todo esto Igual me paso un poco Llamando gente y tal Pero bueno Mejor ir sobrados Que no Que no ir Ah me han ganado Hostia me han atacado Por ahí Vale Vamos a echar un cable Aquí cerca Ya digo De la corte Nos preocuparemos Vamos Mucho más tarde Vale A ver Este que venga aquí a sediar ¿No? Por ejemplo Me he pasado un poco Llamando gente 20k Bueno También tenemos prestigio Hay que usarlo ¿No? Podríamos ir haciendo Más cacerías Y tal Que apenas hacemos Vale Vamos aquí Nada Vamos muy bien Vale Y aquí vamos a crear Un pedazo de vasallo Yo creo Es un poco peligroso Eso también Y lo que habría que Es estar mucho tiempo En paz ¿No? Con los Con los griegos Que me atacan Hostia Juntan gente Si creo que es como Una rebelión Claro Estos no son realmente Los bizantinos Ojalá Me han dado bien Hay que asediar Algo más Este evento Está guay Tío En plan Te agrandece la corte Y te da prestigio Un poco por la face La verdad que mola Y aquí no puedo hacer Es que nada más Bueno Podemos subir el control O sea Esto es en Trece años Me parece Mucho tío Para lo bueno Que somos en aprendizaje Y tal Bueno Que estamos haciendo Ahora la rama científica ¿No? Pero Pero está bien Supongo ¿No? Comprar derechos Al taso de eruditos Seguro que nos viene bien Vale Que nos falta esto Y ya está ¿No? Tío Pero terminad El asedio Cabrones Que veis bien ¿Por qué no termina El asedio Laia? Voy a hacerlo yo Que este es más Es menos duro Que es Creo Efectivamente Tío Espero que no se particione Tantísimo mi reino Después de esta guerra Estoy intentando moverlo 89 Pero esto es de Paflagonia Sí Esperamos Aquí o qué 100 Vale Vale Pues nos hemos hecho Con un pedazo De Ducado Lo que digo Tío La putada Es eso Que no nos Vamos a conseguir Llegar bien Con los griegos Jamás A ver No paramos de invadirlos Pero es que es lo que Estamos en 3 Con los griegos Vale A ver Costumbre Supongo que aquí está bien Porque nos da Aceptación cultural Y todo esto Hay que intentar sacarlo Yo creo ¿No? Vale Entonces Esto de aquí Lo podemos usurpar Entiendo No No porque está luchando En una guerra Vale Pero no me quiero quedar Con todo esto Lo podría usurpar Alguien a quien le demos Aquí todos los territorios Mi hermana Soy jefe de espías Por ejemplo Vale Entramos a la corte real ¿Qué os pasa? ¿Ves tío? Ganar estrés En plan ¿Por qué Pillaría esto tío? ¿Por qué Entrar a la corte A veces? Son eventos negativos Ah Que sean aceptar Igualmente Y es un poco Control de daño Supongo Vale Pues Nos falta Capadokia Y Paflagonia Y podemos hacer El reino del rum A ver Paflagonia Son Es este ducado De aquí O sea que es Una guerra más Por lo menos Y Capadokia A ver Que es Capadokia Es este ducado De aquí O sea nos faltan Dos guerras Y podemos hacer Ya el reino del rum Y ya sería cuestión De estar chilling Hasta formar La La nueva cultura Y creo que ya lo tendríamos Prácticamente en logo Así que chicos Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias por llegar Capítulo un poco largo Pero me apetecía jugar al CK Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao